La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que el costo de los pasaportes electrónicos con una vigencia de 10 años se elevará a 120 soles con 90 céntimos, lo que representa un incremento del 21% respecto de su precio actual por el doble de tiempo de validez del documento. En la Libertad, el Jefe Zonal de Migraciones, Ismael Iglesias, agregó que solo el pasaporte de menores de edad tendrá una vigencia de 3 a 5 años. Dentro de su proceso de mejora continua y para brindar una atención al ciudadano óptima, ha creído por conveniente ampliar la vigencia de 5 años a 10 años, la vigencia del pasaporte. Entonces, tenemos una ampliación del 100% del periodo de vigencia. Sin embargo, el costo solamente pasa de 98.60 a 120.90 soles, es decir, hay apenas un incremento del 21%. Sin embargo, el periodo de vigencia, como le dije, es el doble, es el 100%. Asimismo, ante el anuncio de la exigencia de visa para ingresar a México, señaló que se dará prioridad sin cita a los ciudadanos peruanos que compraron su boleto aéreo con destino a México adquiridos hasta antes del sábado 6 de abril, para que tramiten su pasaporte. Aquellos ciudadanos peruanos que contaban con un boleto aéreo para viajar al país de México antes del 6 de abril, pueden venir a tramitar su pasaporte sin previa cita. Pueden venir en cualquier momento, se les va a dar prioridad en la atención, para que de esa manera puedan tener tiempo para tramitar la visa. Asimismo, el jefe Sonal dio a conocer que este domingo 14 se realizará la segunda entregatón 2024, la cual tiene por objetivo entregar la mayor cantidad de carnes, de extranjería y de permiso temporal de permanencia. Justamente, para que aquellos ciudadanos que por falta de cita, por impedimento laboral, por algún problema que tengan referente a que no pueden acceder en los horarios, etc., por trabajo, etc., este domingo 14 estamos llevando la segunda entregatón acá en Trujillo, para que puedan venir la mayor cantidad de ciudadanos extranjeros de cualquier nacionalidad, pendientes de recojo de un carné de extranjería, de un carné de permiso temporal de permanencia, para que lo puedan recoger en pocos minutos. Por otro lado, se conoció que en lo que va del 2024, se han ejecutado 40 operativos y 52 expulsiones y salidas obligatorias.